Tu alma impregnó, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, llego en mi triste soledad, me han dado ganas de quitar, salir corriendo e interrumpar, que es lo que has ido de tu vida. Y al tránselo, siempre te voy a recordar, mi violencia a mi lado ya no está, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy abriendo sin odiar, porque me siento en feliz. ¡Y a mí me dios! Quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar, llego en mi triste soledad, me han dado ganas de quitar, salir corriendo y preguntar, que es lo que has ido de tu vida. Y ya perdí, siempre te voy a recordar, mi violencia a mi lado ya no está, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy abriendo sin odiar, porque me siento en tu herida.